Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo no veo absolutamente nada porque tengo detrás un foco brutal y entonces me he tenido que quitar las gafas y yo veo así un... nada, pero bueno, espero que vosotros me veáis a mí. Voy a hablar de lo mismo que está hablando todo el mundo, de la ley CSI de Irene Montero, porque además, cuando yo dije que esta ley era una barbaridad, me llamaron fascista, machista y de todo. Y yo no soy una experta en leyes, pero era muy fácil darse cuenta de que esto era peligroso. Como probablemente vosotros estéis muy liados con esto de la retroactividad, la cláusula dispensatoria, la garantía y tal, lo voy a explicar como patontos, ¿vale? Voy a empezar recordándoos que este libro, este libro, está a mitad de precio ahora mismo en la semana de Black Friday, pero es muy importante este libro porque en este libro se explica, aunque sea una novela, por qué la ley de Irene Montero es una barbaridad, la ley del CSI. Vamos por partes, ¿vale? Una, la ley Rhodes, recordad que merced a la ley Rhodes se le están intentando quitar custodias a padres, porque la ley Rhodes dice que si un padre no está de acorde con la identidad de género de su hijo o hija, inmediatamente el hijo o hija puede pedir una tutela judicial, porque esto es maltrato. Entonces, imagínate, no sé si sabéis, que el 95% de las menores de edad que ahora solicitan un cambio de género, es que claro, el sexo es inmutable, pero un cambio de género, son niñas. Entonces, ¿entonces qué sucede? Que el proceso por el que van a pasar las niñas y el proceso por el que van a pasar los niños, aunque en ambos casos es muy peligroso, en niñas lo es más. ¿Por qué? Bloqueadores de pubertad son peligrosísimos para ambos sexos, pero el estrógeno es, digamos, menos fuerte que la testosterona. Por lo tanto, si un chico a los 17 años empieza a ponerse estrógeno, aunque tendrá que usar también bloqueadores, bueno, pero en cualquier caso, esto a veces o en la gran mayoría de los casos es reversible, ¿vale? A partir de los 17-18, si te han bloqueado la pubertad, no. Si una niña con 17 años empieza a usar testosterona, pierde su fertilidad, pierde su voz, pierde su cara porque le empezará a salir bello, y esto en la gran mayoría de los casos no es reversible, ¿vale? Entonces, vayamos. Ley Rhodes, ley trans, ley CSI. Ley Rhodes, ¿cuál es el problema? Que si yo le digo a mi hija, mira, piénsatelo, por favor, te vas a meter en un embolado que no se sabe cómo puede acabar, la gran mayoría de nosotros, yo incluido, hemos tenido decisiones horrorosas a los 17 años, sin ir más lejos, este horrible tatuaje que llevo aquí y algunos más, ¿sabes? De los que me arrepiento, los hice con 25 años. Y ahora pienso, ¿qué hice? ¿Sabes? Aquí tengo más, tengo bastantes. Bueno, pues un tatuaje es una decisión irreversible, pero no dramática entrar en un tratamiento de estrógenos, sí. Eso en cuanto a la ley Rhodes. La ley trans, hablaremos otro día, pero ya se está advirtiendo que la ley trans carece de garantías jurídicas, es anticonstitucional en muchos puntos, va a crear un embolado enorme y no nos creían, pero esto se ha visto con la ley Rhodes, porque con la ley Rhodes ya advertimos. No es solo que se les están rebajando condenas a violadores, sino que además igual hay que indemnizar al menos a uno, y ahora explicaré el caso, sino que en el futuro una persona a la que le habrían caído, por ejemplo, no sé, 15 años, le van a caer 6. ¿Por qué? Porque esto engloba en el mismo tramo a la violación con el abuso sexual. Es decir, la violación, a los casos más graves, no vamos a meternos ya en tecnicismos, con los casos más leves. Como nuestro sistema es garantista, hay que tirar siempre a la baja. Entonces, si equiparas un tema con otro, resulta que la violación se va a la baja, la pena por violación baja. ¿Vale? Esto se advirtió. Pero vamos a un tema mucho más tremendo. Bueno, sitúa el centro en el consentimiento. Esto queda muy bonito, pero es muy peligroso. Vamos a poner un caso que se ha dado. Este caso era un profesor al que le habían encontrado pornografía infantil y que había abusado de sus alumnos entre 16 y 18 años a los que les pagaba para que le chuparan, le tocaran y se dejaran tocar. Bien. Estos chicos consentían porque le pagaban. Pero, ¿hasta qué punto puede consentir un niño de 16 años? Entonces, lo repetimos. Igual que en lo que es una niña que ingresa, empieza a tomar testosterona, ¿hasta qué punto puede tomar una decisión que es irreversible? Pues, ¿hasta qué punto un niño de 16 años no puede ser muy fácilmente manipulado? Bien. En nuestro, antes de la ley sí es sí, este señor había pagado a unos niños entre 16 y 18 años, se consideraba, no lo que antes se llamaba corrupción de menores, pero más o menos lo mismo, es decir, esto se consideraba una agresión sexual e iba a la cárcel. ¿Por qué? Porque se planteaba que un menor de edad podía tener relaciones, por supuesto, pero no con gente muchísimo más mayor. Entonces, se veía una franja en la que se decía que fuera una edad parecida y que el menor fuera más o menos maduro para su edad. Entonces, por ejemplo, una chica de 15 años con un señor de... ya aquí habría un problema y también habría que ver si esta chica de 16 años tenía una trayectoria sexual muy grande con muchas parejas o había sido seducida por este chico de 30. Pero, si se le pagaba, ya entrábamos en otro terreno porque pagar a un menor es hacerle sentir desde muy niño, y aquí no hablamos de derecho, atención, hablamos de psicología, hacerle sentir desde muy niño que su valía estriba en su sexo. Bien, entonces, a este profesor le habían condenado, creo recordar, a 7, 8 años de cárcel, me parece que estaba entre la franja de 7 y 8. Y, actualmente, no solo le han tenido que absolver, sino que, además, va a pedir una indemnización al Estado por el tiempo que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque, como había pagado a los niños, se entiende que estos niños habían consentido. Voy a repetir, como la ley dice que si conscientes ya están, lo que antes hubiera sido un abuso de menores porque les había pagado para realizar una serie de actos, es decir, les había manipulado, este señor tenía 40 años, los niños entre 16 y 18. Lo que antes hubiera sido un abuso de menores porque se entiende que les había manipulado y que la relación de la diferencia de edad era demasiado grande, ahora se entiende como aquí no ha pasado nada porque ellos han consentido. No solo hemos soltado a este señor, no solo este señor va a pedir una indemnización, sino que, además, ahora es lo que cuento aquí, hay que recordar que España es el primer país consumidor de prostitución de Europa. Tercero del mundo, por debajo, creo recordar, de Tailandia y el primero, no recuerdo si era Brasil o, bueno, buscarlo, tercero en el mundo. Pero, sobre todo, es el primer país distribuidor para Europa. Vamos a explicar una cosa. Vamos a explicar lo que es el hiperestímulo. ¿Vale? Primero vamos a ir recopilando lo que estamos pensando. Hay tres leyes que nos meten en un follón. Ley Rhodes, ley trans, ley... Sí, sí. La ley trans, cada vez que nos llaman transfobas, 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 la ley trans es un tocho de 85 folios que mete unos líos de seguridad y garantías jurídicas que caga talorito. Hoy no vamos a hablar de ellas. La ley Rhodes mete en un problema a los padres que no quieran que sus hijas, normalmente niñas, porque el 95% de los menores que ahora mismo quieren ingresar en un tratamiento médico de cambio de género. Ley Rhodes, el problema es que si una madre o padre quiere impedir que su hija entre en un tratamiento con testosterona a los 16 años, tratamiento experimental e irreversible. ¿Por qué experimental? Pues porque experimental es porque esta es la primera generación a la que le estás dando testosterona. Esto no se ha hecho en mucho tiempo, no se ha hecho en menores. Irreversible, ¿por qué? Porque los efectos de la testosterona en mujeres son irreversibles. Luego no puedes arrepentirte. Ya habrás perdido probablemente tu fertilidad. Desde luego hay problemas en la cara y pierdes la voz. Muchas veces el pelo. Bueno, pues según la ley Rhodes, si yo intento disuadir a mi hija de que haga esta barbaridad, mi hija me puede denunciar a mí, ojo, y se la envía a un piso tutelado. Una salvajada. Ley trans hablaremos otro día. Y estamos hablando de la ley CSI, que pone el centro en el consentimiento. Y decíamos que el gran problema es que ahora, si pagas a un menor o a una menor por tener sexo contigo, como ella ha consentido o él ha consentido, ya no se considera abuso de menores. Por esto, este profesor no solo le han absuelto inmediatamente, sino que además va a pedir una indemnización al Estado. Vuelvo con este libro. Salían ahí los cuatro libros. Bien. En él se cuenta como, uno, España es la primera consumidora de prostitución de Europa y la tercera del mundo, pero la primera distribuidora. Y ahora os estaba hablando del hiperestímulo. ¿Qué es el hiperestímulo? Bien, el hiperestímulo habla de que cuando a un sujeto le pones un estímulo más alto de lo que sería el estímulo normal y razonable, se irá al hiperestímulo. Vamos a explicar esto, que seguro que no me estáis entendiendo. Bueno. Imagínate un niño que le gusta la fruta. A los niños, en general, pequeños de dos años, si tenéis uno o bebés, le pones fruta y dice, ¡Nah! Y ya la come. ¿Por qué? Porque está diseñado para ello. Porque los monos, los primates, por la selva van viendo y sirven una cosa redondita. Y bueno, redondita y así puede ser un chile. Esto no. Pero más o menos se sabe que las vallitas, las cosas redondas, dulces, están ricas, me las como. Con lo cual, estamos programados para cualquier cosa. Roja, naranja, color uva, así, tipo redondita, nos las comemos. Pero si vemos una cosa negra con pintos amarillos, redondita, ya sabemos que eso es un abismo. Entonces, si es dulce, redondita, roja, de unas tonos determinadas, es una valla o es una frutita, me la voy a comer. Entonces, ¿qué sucede? Que si a un niño le das caramelos de esos colores, pero más brillantes y más dulces, va a preferir el caramelo. Eso se llama hiperestímulo. Es decir, algo que esté programado para que te guste, pero que artificialmente le hemos subido el nivel. Vale. Vamos a pensar en otro hiperestímulo. Pues a los niños, bueno, no a todos los niños nos gusta la carne, pero a los seres humanos en general nos gusta la carne. Un buen solomillo, no me puedo imaginar ahora lo que puede costar. Yo no como carne, soy el ser humano al que no le gusta la carne, pero un buen solomillo, yo creo que ahora debe estar, no sé, no quiero ni pensar, pero pongamos en un restaurante pijo de Madrid, te puede salir por sus 25 euros. ¿Vale? Bien. No le va a gustar porque él ya está acostumbrado a lo que llamamos hiperestímulo. Bien. ¿Qué pasa con el putero o consumidor de prostitución? Que no tiene una relación con el sexo sana. Es decir, la relación con el sexo sana suele consistir en que tú ves a la otra persona como una persona, no como una cosa. Cuando tú te has despersonalizado, lo que ves a tu consumo sexual se refiere a consumir, comer, devorar. De la misma manera lo que quieres es un hiperestímulo, lo quieres cada vez más alto. Esto hace que la gente se haga adicta al porno y luego sea impotente. ¿Por qué? Porque el porno ofrece hiperestímulos. Ofrece unas pollas así, unos culos así, unas tetas así y unas corridas falsas así. Cuando os digo lo de las corridas falsas, esas corridas que veis en el porno, que sueltan ahí semen en cantidades fluviales, se hacen con clara de huevo y glicerina. No es semen. Lamento comunicaros que eso no es semen y que los reyes magos son los padres. Muy bien. Pues, normalmente el consumidor de porno que se hace adicto al porno luego no puede tener relaciones sexuales normales porque no le van a dar ni esas pollas enormes, ni esas super corridas, ni esas tetas enormes, ni esos culos enormes, ni esas relaciones extremas que puedes ver en el porno. En la vida real no llegas y haces boom y consigues sexo anal en un minuto, no hay que tener una previa, una lubricación y demás. El consumidor de prostitución también necesita hiperestímulo porque va consumiendo mujeres pero cada vez necesita algo que suba más el nivel. Entonces, ¿qué se suele pedir? ¿Qué es lo que se pide? Menores de edad. En este libro se leen en los cuatro elementos que debo recordaros que está a mitad de precio por la semana de Black Friday en Amazon Corte Inglés Casa del Libro y Amazon Corte Inglés Casa del Libro todos tus libros y la FNAC Amazon Corte Inglés Casa del Libro todos tus libros y la FNAC Amazon Corte Inglés Casa del Libro todos los libros y la FNAC sale a comprarlo, o sea, entra en el ordenador. Bien, pues en este libro nos cuentan cómo las redes de prostitución captan a menores de edad. ¿Por qué quieren menores de edad? Porque es por lo que más se paga. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente las proveen a clientes que conocen. En este libro, por ejemplo, él hace unas fiestas, el malvado del libro que se llama Fausto y en esas fiestas llegan señores a los que se le proporcionan estas chicas. Con lo cual no es que yo he me ido a un bar y he pagado directamente, sino que todo tiene la apariencia de que bueno, se ha querido, ¿no? Las chicas que yo he conocido que han ingresado en prostitución y que llevan muchos años ingresaron siempre siendo menores. Entonces, siendo menores tú no las metes en un bar ni las pones en un sitio directamente. Están en un piso con clientes muy particulares. ¿Qué sucede? Cuando tienen 18 años directamente van al club o al bar o al piso o a donde le tapestaron. Estas mujeres, cuando tienen 30, 40 años, tienen muy difícil salir de la prostitución porque no pueden trabajar en nada, no tienen la ESO, pero tampoco saben ni manejar una caja. No se han socializado. ¿Esto qué quiere decir? Que no han aprendido a mantener vínculos normales, sanos. Y en muchas ocasiones se sociopatizan o psicopatizan. ¿Qué quiere decir sociopatizan o psicopatizan? Que como los vínculos que han recibido han sido siempre problemáticos, no saben confiar. Entonces, es muy común cuando una asociación de prostitutas intenta rescatar, rescatar es una palabra un poco católica, pero ayudar a salir del entorno prostitucional a una mujer que muchas veces a esa mujer les engaña. ¿Por qué? Porque a ella le han engañado toda la vida. Ella se ha acostumbrado a tratar a la gente mal y a que a ella le traten mal. Entonces, si a ti nunca te han tratado bien, tú no sabes confiar y no sabes. Entonces, es el problema que explicaba antes. Cuando tú a un menor le estás pagando por su sexo, le estás colocando en una situación en la que no va a aprender a tener relaciones sexuales sanas. En las que va a aprender desde pequeño esto se intercambia por dinero. En la que va a aprender desde pequeño yo soy un objeto. Y en la que además le puedes poner a una cinta transportadora, que es una cinta transportadora, pues eso que te transporta y ya de ahí no puedes bajar, ¿no? Pues va a meterse probablemente en un entorno en el que luego cuando tenga cierta edad y ya no paguen por él lo que pagaban, porque una chica joven cobra mucho, una persona mayor no. Bueno, pues cuando en lugar de estar cobrando 4.000 euros al mes no tengan ni para pagarse la cocaína necesaria para mantenerse en este trabajo, porque muchas de las mujeres en situación prostitucional son consumidoras, porque no les queda otra, porque si no, dime tú cómo aguantas un trabajo así de duro, cómo aguantas, que no es ponerte así, ¿sabes? Y abrirte de piernas, que son otras cosas, pues vuelvo a repetir, si tú has entrado muy joven al principio te tientan con muchísimo dinero, tú tienes 16 años, no tienes ni para pagarte un paquete de pipas y de repente te están pagando 3.000 euros por una noche. Atención, sí se pagan esos 3.000 euros, pero normalmente el que ha conseguido esto se está quedando la mitad. Estoy aquí con la perra que no puedo con mi alma, de verdad. Entonces, imagínate a una chica de 16 años muy guapa le están ofreciéndonos en 1.000 euros. Te garantizo que el que ha hecho la mediación se queda 2.000. Esta chica entra y de repente se fascina porque puede conseguir mucho dinero. A veces no, a veces simplemente lo hace por 20 euros. No te estoy diciendo por favor que siempre les ofrecían este dinero. Entra en esta historia, deja de estudiar, se aparta de su familia y de repente cuando tiene más años y no tiene de qué vivir porque ya no le están pagando eso, se encuentra con que no puede ser ni camarera ni cajera porque algo tan simple como manejar números no lo sabe hacer pero tampoco se sabe vincular. Entonces, ¿qué sucede con la ley si es así? Mira, en la asociación de jueces Francisco de Vitoria me llamó mucho la atención que el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria ha dicho que ellos creen bueno, dejó caer, fue muy sutil, que no saben si se han equivocado o han hecho esto porque han querido. La sospecha es que han hecho esto muy conscientes. ¿Por qué? Porque había habido alegaciones, porque se las había advertido, porque se lo habían dicho por activa o por pasiva y aún así metieron esto. Entonces, podemos sospechar y lo dejo como sospecha y Nuria, que la abogada Nuria González que sabe mucho más de esto, por favor, que un día os lo explique quizá en otro capítulo de estos vídeos. Bien, Nuria, os podría explicar que hay una sospecha muy alta de que hay lobbies o intereses que han presionado para esto. ¿Por qué? Si en España se está haciendo tantísimo dinero con el sistema prostitucional, venía muy bien una ley que permitiera que una menor de edad se prostituyera. Es decir, este señor que va a salir libre ahora había pagado a cuatro chicos creo que son de entre 16 y 18 años y a alguno de 14. El de 14 se verá, pero como todos consintieron los de 16 y 18 automáticamente están fuera. Están fuera del delito, quiero decir. Yo no sé si me explico bien, voy a repetir. Hasta esta ley si yo pagaba a un menor de edad que tuviera entre 16 y 18 años se consideraba un delito porque yo le había manipulado. Ahora ya no porque él ha consentido o ella ha consentido. Pero perdón, el consentimiento en un menor está viciado. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que está viciado? Pues que ese menor no tiene una experiencia de vida y un razonamiento que le permita entender las consecuencias de su decisión porque la libertad de elección presupone un conocimiento profundo de las consecuencias de tu decisión. Entonces, tanto desde el derecho como desde la psicología se entiende que un menor de edad no puede consentir ni a tener sexo por dinero ni a cambiarse el cuerpo en una situación con un tratamiento irreversible porque su experiencia de vida le impide tener una visión clara de las consecuencias de su decisión. Es decir, yo no puedo pintar el mar si nunca lo he visto. El mar es una experiencia que requiere que tú la hayas vivido por muchas fotos o documentales que hayas visto. Pues bien, yo no puedo mirar hacia el futuro sin una experiencia de vida larga. Pongamos otro ejemplo. Yo cuando era joven podía imaginarlo lo que era tener mi edad actual 56 años 55 de momento 56 dentro de unos días no lo podía imaginar porque por mucho que yo haya visto películas y tal lo que es una artritis hasta que no la vives no puedes saberlo. Lo que es un cansancio constante dolores articulares no te nos quiero contar el drama de vida que es tener 55 años te lo pueden contar pero no lo has visto aunque con 40 me lo podía imaginar porque ya habría vivido algún dolor articular pero con 16 tú no vamos no puedes ni concebir lo que es una artritis por lo tanto a los 16 tú no puedes concebir lo que es tu futuro no puedes concebir a dónde vas a llegar no puedes concebir lo que una decisión te puede comprometer para el resto de tu vida por lo tanto tanto en una cosa como en la otra tanto en que los menores no deberían entrar en tratamientos irreversibles porque a los 16 años es imposible que puedas decir 100% que vas a querer eso a los 30 por eso la verdad tampoco deberían hacerse tatuajes pero bueno de la misma manera un menor no puede consentir a tener sexo por dinero no es un consentimiento es un consentimiento viciado y repito que la ley del CLC tiene dos problemas el primero ¿rebaja penas a violadores? sí pero no solo rebaja penas a violadores sino que en el futuro una persona a la que le hubieran caído 20 años igual le van a caer 6 y obviamente cualquier mujer te va a decir que un violador cuanto menos tiempo esté en la calle mejor vale segundo porque centra todo en el consentimiento y el consentimiento en menores no es consentimiento es un consentimiento viciado por lo tanto los abusadores de menores ahora lo tienen mucho más fácil basta con decir el niño quiso y que el niño diga si yo quise hasta ahora el niño podía decir si yo quise y esto daba igual vale hoy me ha llamado prácticamente llorando una chica que es la presidenta de la asociación Pandora que es una asociación a favor de las víctimas de abuso infantil que estaban pidiendo que llevaban tiempo pidiendo uno que las penas se endurecieran y dos que los delitos no prescribieran y se han encontrado con todo lo contrario es que directamente los delitos desaparecen el agresor de esta mujer está en la cárcel bueno pues su abogado ya ha pedido que les carcelen porque va a usar él va a sacar la carta de ella consintió efectivamente ella consintió comillas según la interpretación de esta ley pero una menor no puede consentir o un menor entonces creo que ya estoy llegando al final voy a moderar un poco cuánto llevamos cuánto llevamos no tengo ni idea de cuánto llevamos pero da igual se supone 25 minutos veis ya tengo que acabar entonces vamos a recapitular ¿qué sucede con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero? ¿son tan idiotas que no saben las leyes que están haciendo? pues mi sospecha es que las saben perfectamente ¿saben perfectamente que un menor que entra en un tratamiento una menor en este caso con testosterona se enfrenta a una decisión irreversible? sí pero como es un negocio pues ¿saben perfectamente que el consentimiento de un menor está viciado? digo yo que sí porque si no ya sería la estupidez más grande del mundo pero como es un negocio como va a ampliar posibilidades de negocio enormes como los puteros tanto en España como en el resto del mundo están reclamando cada vez mujeres más jóvenes pues esto abre unas vías de negocio muy grandes porque recordemos que en España no solo somos consumidores de prostitución sino que somos distribuidores es decir las chicas eslavas o las chicas sudamericanas que llegan a Barcelona o a Madrid luego entran en sistemas en los que después se les manda a Alemania perdón o a Holanda o a donde toquen yo en las chicas que he tratado para construir esta novela que se llama Selena y los cuatro elementos que es una novela muchas me contaban que hacían algo que le llamaban algunas el términos y luego la gira y muchos nombres es decir empezaban en Madrid cuando en el club de Madrid ya eran muy conocidas y ya no eran sangre nueva les mandaban a Holanda les mandaban a Alemania y luego volvían iban rotando y luego claro venía una de Alemania aquí y una de Holanda allá y así pues perfectamente trileros exactamente como un trilero ¿por qué? porque al señor consumidor al putero pues se aburre de estar siempre con la misma chica porque ¿qué necesita? hiperestímulo y entonces ¿es la ley del sí el sí el sí es sí una barbaridad? lo es sí es una barbaridad ¿se le había advertido a esta ministra? se le había advertido ¿se le había advertido desde asociaciones feministas? sí pero es que además se habían presentado alegaciones a la ley no puede decir que no las leío ¿es esto una vergüenza para España que nos vamos a quedar entre los países que menos protegen a las mujeres? por supuesto pero sobre todo que menos protegen a los menores sí esto que antaño le llamábamos corrupción de menores aunque ya no se le llame técnicamente así ¿sigue siendo corrupción de menores? sí y es destructivo absolutamente para la psique de un menor que le paguen por tener sexo sí porque está en un momento en el que está construyendo su identidad y construir la identidad desde la base de lo valioso en mí es mi sexo y lo valioso en mí no soy yo es destructivo a más no poder pero sobre todo porque normalmente son gente que después abandona los estudios abandona todo entra en un sistema sociopático en el que nadie ve a los demás como personas sino como mercancías y se sociopatizan o psicopatizan es decir tienen que bajar sus niveles de empatía para poder sobrevivir para no sentirse mal reducen el nivel de empatía para poder sobrevivir en semejante entorno que es exactamente lo que le pasa a la protagonista de esta novela a Celeste perdón a Celeste se llama Selena y los cuatro elementos pero la protagonista se llama Celeste que se acaba convirtiendo en una especie de máquina de seducción masiva en la que solo utiliza a la gente por dinero porque es lo que le han hecho a ella desde los 16 años y aquí se explica como muchas chicas llegan desde Argentina Brasil Rumanía desde donde sea a veces sabiendo lo que vienen a veces manipuladas a veces con el típico truco del novio que las trae y cuando llegan a España las meten en unos pisos o en unas fiestas donde ya se sabe quienes van a venir y en cuanto tienen 18 años las colocan en un club bueno pues creo que ya ha llegado a los 30 minutos recordad que este libro está en la casa del libro corte inglés amazon todos tus libros a mitad de precio ahora porque es Black Friday y nada corazones pues hasta el próximo día adiós y y y Gracias por ver el video.